Hola amigos, en esta ocasión iremos al sur para conocer un ícono de la ciudad universitaria un tanto escondido. Me refiero al espacio escultórico. Ubicado al sur de Seú, su origen es paralelo al del Centro Cultural Universitario, cuyo proyecto surgió a mediados de los años 70's, buscando crear un espacio para las artes y la cultura dentro del mismo campus universitario, aprovechando para ello los grandes terrenos del antiguo pedregal de San Ángel de esa zona que también le pertenecían a la UNAM, surgiendo así nuevos espacios como la Sala Nezahualcóyotl y los nuevos edificios para la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales. El espacio escultórico nació de la propuesta que el escultor Federico Silva le hizo en 1977 al doctor Jorge Carpizo, Coordinador de Humanidades, para realizar una obra artística interdisciplinaria que impulsara la escultura nacional que en ese entonces se encontraba rezagada. La idea original buscaba conjugar ecología y arte, para lo cual se seleccionó a siete artistas universitarios e investigadores del geometrismo estético para ejecutar la obra. Los artistas responsables fueron Federico Silva, Manuel Felguérez, Helen Escobedo, Erzúa, Sebastián, Matías Geritz y Roberto Acuña. El proyecto busca reproducir la imagen cósmica prehispánica representada por un círculo, cuyo perímetro está compuesto por prismas gigantes. El área interior de la circunferencia está compuesta por el mar de lava petrificada y todo el conjunto se encuentra inmerso en la Reserva Ecológica de la UNAM. El espacio escultórico es una superficie del pedregal libre de vegetación y encerrada por una plataforma circular compuesta de dos niveles, una plataforma de desplante y una serie de módulos geométricos colocados sobre la misma. El diámetro exterior mide 120 metros y el interior cerca de 93. La plataforma está construida con base en dos muros de piedra volcánica cuya altura es variable debido a la topografía de la zona y que oscila entre los 50 centímetros y los 9 metros. Sobre la plataforma se encuentran una serie de módulos poliédricos con base rectangular de 9 por 3 metros con una altura de 4 metros y que constituyen el núcleo de la genial propuesta escultórica. Su distribución es radial y en cuatro cuadrantes. Cada cuadrante consta de 16 módulos separados entre sí por una calle, sumando en toda la plataforma 64 módulos. El fin del espacio escultórico es ser un gran acontecimiento para todos y para siempre, que trata de superar el individualismo en el arte occidental dominante desde el Renacimiento, ya que no se colocó ninguna placa alusiva a los autores, buscando con esto que si a los artistas involucrados no les sobrevive obra alguna, el espacio escultórico, por todo lo que tiene de oculto y anónimo, perdura en el tiempo como el intento colectivo de arte público más importante de los últimos años y que fue inaugurado el 23 de abril de 1979. Su complemento es el Paseo de las Esculturas. Ubicado unos metros al sur, se encuentra compuesto por ocho esculturas de los mismos artistas, una sobre las rocas y otra entre las hondonadas del Pedregal comunicadas por veredas. Son esculturas geométricas de varios metros, hechas para que los espectadores se muevan en torno a ellas y en algunos casos a través de ellas. Las esculturas son Serpientes del Pedregal, variante de la llave de Kepler, AB2, Coatl, Ocho Conejo, Coloc, Corona del Pedregal y Tlaloc, y fueron inauguradas entre 1978 y 1980. Desafortunadamente, los recónditos del lugar lo hizo propicio para el vandalismo y otras prácticas que deterioraron las esculturas, por lo que recientemente la UNAM decidió acercar un espacio que por simbolismo era originalmente abierto, por lo que hoy hay restricciones para visitarlo. Pero aún así, vale mucho la pena conocer este tesoro del arte moderno de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluye.com, Carlos Cortés.